El programa de fomento a la lectoescritura y divulgación de la ciencia del Fondo de Cultura Económica. Les damos la cordial bienvenida a todas las instituciones académicas que se conectan y a el día de hoy. Le damos la bienvenida a la videoconferencia de las ballenas jorobadas de México. Tenemos a una investigadora de lujo que nos dará la charla del día de hoy. Ella es María de Jesús Vázquez, es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Donde también obtuvo su maestría en la Facultad y su doctorada en Educación por la Universidad Marista. Actualmente es investigadora y docente en el Departamento de Biología Evolutiva de la misma Facultad de Ciencias de la UNAM. Su investigación se enfoca en los mamíferos marinos con especial interés en la ballena jorobada Megaptera novaengliae del Pacífico. También estudia la biología y la conservación de la mastofauna marina mexicana, así como la genética, morfología y evolución de los cetáceos marinos. Además, es curadora de las colecciones osteológicas y de tejidos del grupo de mastofauna marina. Le damos la bienvenida a la investigadora, a la doctora María de Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le dejo los micrófonos. Muchas gracias, Lorena, a usted y a su equipo por la invitación y agradezco mucho a todas las personas que se conectaron para ver esta plática. Y siendo hoy el Día Mundial de los Animales, pues yo les voy a hablar de un animal que es un animal muy importante para mí en muchos aspectos y que es la ballena jorobada. Y este cuyo nombre Megaptera novaengliae quiere decir a las grandes de Nueva Inglaterra. Entonces, las ballenas jorobadas tienen muchos nombres comunes. En español las conocemos como ballenas jorobadas, rocuales jorobados o yubartas. Son mamíferos y como mamíferos, pues desde luego que gestan a sus crías interiormente, las amamantan cuando nacen. Bueno, aquí están viendo su clasificación, pertenecen. Bueno, ahí todavía dice orden cetácea, pero ya tenemos que llamarlos correctamente como cetácea o dactila. Bueno, las ballenas jorobadas son los rorcuales más diferentes, más atípicos de todos los rorcuales. Entonces, tienen características muy significativas. La primera, bueno, es que miden entre 14 a 17.5 metros los machos y las hembras, pues miden un poquito más, son ligeramente más grandes, entre 15 y 19 metros. Otra característica importante es que las ballenas jorobadas del hemisferio norte son más oscuras que las del hemisferio sur. Las ballenas jorobadas del hemisferio sur tienen la parte ventral mucho más blanca que las ballenas del hemisferio norte. Otra característica es que estos cetáceos tienen unos nódulos pilosos que están señalados ahí con la flechita y son unas estructuras donde todavía se alberga un pelo muy, muy chiquito y muy transparente. Es el reducto de pelaje que tuvieron como de sus ancestros y que todavía nos recuerda que son mamíferos. Estos animales poseen barbas entre 270 a 400 barbas en la parte superior de su boca y es con ellas con las que se alimentan. Algo que es extremadamente característico de las ballenas jorobadas y de ahí su nombre de megápera de alas grandes es que tienen unas aletas pectorales que miden cerca de un tercio de la longitud de su cuerpo. Estamos hablando entonces de aletas que miden cerca de 5 metros cuando son adultos. Bueno, ahí pueden ver un ejemplo de qué tan grandes son estas aletas. Bueno, también la característica que quizás las, este, que permite reconocerlas con mayor facilidad es su aleta caudal. Y esta aleta caudal tiene 5 tipos de coloración básicos que van del completamente blanco al completamente negro con 5 patrones básicos de cobertura de negro. Las aletas caudales son únicas para cada individuo. Son tan diferentes entre cada uno de ellos que nos permiten reconocerlas, ya sea por la coloración, por la forma, por la escotadura, por las aserraduras que presentan y también, desde luego, por todas las cicatrices que pueden presentar. Esta enorme variación nos ha permitido en nuestro laboratorio hacer diferentes estudios de muchas cosas, de morfología, de ecología, al ver que hay, bueno, lo que llamamos la captura inicial, que es la primera foto que se toma, no hay recapturas que pueden tener en nuestro laboratorio, no hay recapturas que pueden tener en años subsecuentes, y esto, pues, nos ha permitido estudiar la dinámica poblacional, es decir, muchos aspectos ecológicos, de conducta, etcétera, tan solo con el reconocimiento de la aleta caudal. Sí, les decía que, este, las aletas se reconocen por muchas cosas, pero también son portadoras de ectoparásitos, sí, que pueden ser de diferentes tipos. Otra característica más de estas ballenas es la aleta dorsal, y al igual que la aleta caudal, es única para cada individuo, y también la reconocemos tanto por su forma, como por las marcas que puedan llegar a tener, y entonces, en el laboratorio, ahorita estamos trabajando justamente en generar, bueno, un estudio acerca de cómo es la forma de las aletas dorsales, y que nos han, a nosotros particularmente nos han ayudado mucho en su identificación. Bueno, este, en cuanto al número de surcos gulares que tienen, que son estos, van de 14 a 24, y son estructuras que tienen, este, para, que les ayudan en su alimentación, porque ahorita les voy a, les voy a platicar de eso, y van a ver para qué sirven estos surcos. Bueno, el soplo de las ballenas es característico de cada especie, y las ballenas corobadas tienen un soplo que decimos a veces que es como en forma de corazón, y es por lo que las reconocemos cuando, bueno, las ubicamos cuando están en el mar. Otra característica que tienen, pero siguen sí todas las ballenas, incluso otros cetáceos, es que cuando se sumergen llegan a dejar esta, esta huella, nosotros le llamamos huella, y es como dejar el mar lisito, todavía no sabemos exactamente a qué se deba esto, ¿no? Bueno, este, tienen un cráneo muy particular, es un cráneo convexo, del que cuelgan las barbas, y estos animales, ahí en la flechita le señala, más o menos se supone que surgen después del mioceno medio, son los restos fósiles, son, datan del mioceno, posteriores al mioceno medio. Bueno, ahora hablemos de su distribución. Estos animales tienen su ciclo de vida anual dividido en dos partes, tanto en tiempo como en espacio. Primero, pasan una parte de su vida en las zonas de alimentación, que en ese mapa están marcados en azul, uy, perdón, este, que están marcados en azul, y son las zonas en que pasan, digamos, el verano, y es cuando se alimentan. Después migran, que son las flechitas, bueno, las líneas que aparecen en morado, hacia sus zonas de reproducción, uy, Dios, no, no, sus zonas de reproducción que aparecen en rojo, y durante la época de reproducción ellas no se alimentan, solo se dedican a reproducirse. Al parecer también hay algunas poblaciones que no se mueven en todo el año, que son residentes como las que aparecen en morado. Bueno, ahora sí, en México existen básicamente dos zonas grandes de reproducción, la continental, que abarca la Bahía de Banderas y Los Cabos, pero se extiende hacia el sur, y la zona insular que abarca las islas del archipiélago de Revillagigedo, principalmente la isla Socorro. Bueno, las zonas de alimentación, les decía que son zonas de agua fría, donde ellos pasan el verano y es donde se alimentan. Para alimentarse, ellas nadan, toman agua, y al tomar agua que contiene su alimento, expanden los surcos gulares, lo llenan de agua, y después cierran la boca y a través de las barbas como que expulsan el agua y las barbas captan el alimento que luego ya se lo tragan. Miren, ¿qué es lo que comen? Pues bueno, comen unos camarones chiquitos que se llaman krill y peces pues que sean relativamente pequeños, como anchovetas, como sardinas, a peces pequeños. Y lo hacen mediante una técnica que se llama red de burbujas. Hay una ballena que se va al fondo y entonces empieza a nadar en círculos, subiendo hacia la superficie, emitiendo burbujas que generan esta red. Esta red de burbujas hace que los peces se congreguen en el centro, y toda vez que ya están los animales en el centro, entonces ellas pueden subir verticalmente abriendo la boca para poder tragar la mayor cantidad de alimento. Miren, aquí esta foto es muy bonita porque se ve cómo va un animal generando las burbujas para formar la red, y desde el aire así es como se ve esta red de burbujas. Entonces ahí es donde ellas aprovechan para comer. Esta es otra foto donde pueden ver cómo están abriendo la boca para poder obtener su alimento. Y bueno, vamos a ver ahora cómo es la vida de estos animales en las zonas de reproducción. O sea, por ejemplo, aquí en nuestro país. Mientras en las zonas de alimentación tienen agrupaciones que son duraderas, llamémosle así, aquí van a tener agrupaciones temporales y conductas que van a tener que ver mucho con la competencia. Y van a llegar a las zonas de reproducción por clases de sexo y estados reproductivos. O sea, se dice que, por ejemplo, las primeras en llegar a determinadas zonas de reproducción son las hembras que van a dar a luz. Y bueno, las conductas aquí que se presentan son pues un poco diferentes a las que se van a ver en las zonas de alimentación. Bueno, van a ver conductas que son lo que llaman mucho la atención, sobre todo para los turistas, que son, por ejemplo, los coletazos. O los saltos de diferentes tipos. Y estos sí son verdaderamente espectaculares. Bueno, también van a haber muchas conductas de competencia, sobre todo por el apareamiento con las hembras. Y durante estas conductas, miren, se pueden lesionar pues fuertemente, como pueden ver en esta fotografía. En el laboratorio, durante muchos años, básicamente desde 1995, hemos trabajado con estas conductas. Registrando estas conductas, hemos generado este etograma para las conductas de superficie. Y han salido muchos trabajos solamente con las conductas de superficie de la ballena jorba que vemos aquí en las zonas de reproducción. Aquí en México lo hemos hecho tanto en la Bahía de Banderas como en la Isla Socorro. Otra característica que tienen las ballenas jorobadas es que los machos cantan. Y tienen unos cantos que se pueden registrar de diferentes maneras, particularmente con grabadoras. Y fíjense, con hidrófonos y grabadoras. Ellos tienen unidades de canción. Y luego tienen subfrases que forman a su vez frases que conforman un tema que puede durar alrededor de dos minutos. Estas canciones duran alrededor de doce minutos en promedio. Y aquí hay, bueno, como todo muy interesante, las canciones en cada zona de reproducción son diferentes. De tal forma, bueno, hace muchos años nuestro profesor nos decía es que en México cantan las mañanitas y en Hawái cantan el Happy Verde. Es como una analogía muy buena. Pero cada año las canciones van cambiando un poquitito. De tal manera que las que escuchamos hace treinta años ya no se parecen en nada a las que escuchamos este año, por ejemplo. Bueno, y el canto puede durar horas. Desde luego que salen a respirar. Bueno, en cuanto a las agrupaciones. Aquí tenemos diferentes tipos de agrupaciones. Empezando por los animales que andan solos, a los que nosotros denominamos solitarios. También tenemos otros animales que están solos y que se llaman cantores. Desde luego que tenemos parejas. Una asociación que es permanente a lo largo de toda la etapa reproductora son las madres con cría. Y a veces las madres con cría están acompañadas por una escolta. Y desde luego que tenemos los grupos de competencia que van a incluir a más de tres individuos. Ahora hablemos un poquito de su reproducción. Miren, la gestación dura más o menos alrededor de un año y la lactancia puede durar entre seis a once, doce meses también. Las, ay, perdón. Las mamás con cría prefieren las aguas someras para poder estar con sus crías porque son áreas un poco más seguras. Y en esta especie la madurez sexual se alcanza mucho antes que la madurez física. Esto se pueden reproducir mucho antes de haber terminado de crecer. En los machos se supone que es entre siete a quince años y en las hembras de cuatro a nueve años. Mientras la edad, la madurez física en los machos es hasta veintisiete años y en las hembras hasta los veinte. Ah, bueno, este, perdón. Algo que me faltó decirles aquí es que, miren, cuando una especie está en recuperación, en el caso, por ejemplo, de las ballenas jorobadas, hay datos que registran que pueden tener una cría cada año. Esto es que pueden estar preñadas y estar amamantando al mismo tiempo. Pero esto no es sostenible más que por unos tres años más o menos. Cuando una población está saludable, bueno, los espacios entre el nacimiento de cada hijo van haciéndose cada vez más grandes. En las zonas de alimentación hay un radio aparente de uno a uno. Esto quiere decir que hay una hembra por cada macho. Sin embargo, en las zonas de reproducción, el número de machos es mucho mayor que el de las hembras. Y bueno, aquí vemos ahora los números. En 1966 se dio la moratoria de la captura comercial de las ballenas jorobadas y entonces los números, pues, incluso para el Atlántico Norte se desconocían. Actualmente esos números también han cambiado favorablemente, han aumentado el número de ballenas. Aunque en algunos casos todavía no se alcanzan los números originales de la población prístina. Las ballenas jorobadas tienen depredadores naturales, como son las orcas, las eudorcas. Y ellos suelen atacar a estas ballenas en algunos momentos de su vida. Y miren, les dejan, pues, les pueden morder pedazos de su cuerpo o dejarles cicatrices como las que aparecen en la fotografía. Y hoy en día la caza de ballenas jorobadas solo se permite para grupos aborígenes que lo tengan dentro de su tradición. La captura comercial, pues, ya está prohibida. Estos animales se cazaron hasta su casi extinción y les decía que hasta 1966, pues, se dio la moratoria y ya se prohibió la caza. Pero para cuando esto pasó, pues, ya las ballenas tenían que enfrentar el mayor de sus problemas, que era recuperarse a partir de pocos individuos. Y aunque al parecer lo están haciendo, hoy en día también siguen enfrentando problemas, pues, bastante drásticos. Por ejemplo, muchas de ellas quedan atoradas en redes de pesca. O sea, hemos visto ballenas que traen trampas de cangrejos. Esas se ponen en aguas frías, o sea, no las adquieren aquí. Pero tienen que estar luchando contra eso. Muchas veces mueren, ya sea que se ahoguen por las redes o las líneas de pesca pueden cortarles parte de sus extremidades o partes de su cuerpo. O sea, la pesca puede ser un problema importante para estos animales. Otro problema que, pues, mucha gente no ha considerado como tal es que el ecoturismo puede estresarlas en exceso porque nos ha tocado ver en el mar, en Bahía de Banderas, hasta 14, 16 lanchas siguiendo a una mamá con cría. Hay reglas, pero, pues, desafortunadamente no todo el mundo las puede seguir. Y esto sí es un problema para los animales. Y otro problema también muy grave para ellas es el ruido. Este, no solo el ruido que producen los barcos al moverse, ¿no? Sino también, este, hay barcos que son de fiesta y entonces, pues, lanzan cañonazos o, este, bueno, o cohetes simulando cañonazos. Y sí, también nos ha tocado ver que cuando eso pasa, los animales se sumergen y no los volvemos a ver mientras las estamos siguiendo. Pero, bueno, este, ah, ya, este, perdón, algo que me faltó decirles es que otro grave problema de las ballenas, no solo de las corobadas, sino de todo, de todo, de todas las especies es, son las colisiones que pueden llegar a tener con, con los barcos y que también han, han causado, pues, una mortandad seria de estos animales. Hace ratito platicamos que está haciendo mucho frío, que ya hay un cambio climático importante en nuestro planeta. Pero, fíjense que, pues, no todo mundo ha salido perjudicado, ¿no? Por el contrario, en el caso de las ballenas corobadas, tristemente, con los deshielos, sus zonas de alimentación se han ampliado. Entonces, si hay comida, pues, ellas pueden crecer. Si crecen, se pueden reproducir. Y entonces, ya para estas fechas estamos, digo estas fechas porque en nuestro grupo de trabajo empezamos a trabajar con las ballenas corobadas desde 1981. Y hemos estado aquí durante muchos años trabajando con ellas. Entonces, ahora hemos visto que sí, efectivamente, los números han, han aumentado. Este, no solo por la protección que, que tienen en nuestro país, sino también por este, esto de los deshielos. Bueno. Pero para poderlas proteger, pues, primero hay que conocerlas. Y en nuestro laboratorio hemos hecho una cantidad muy, muy grande de investigación con estos animales y algo en lo que nos hemos enfocado y en que hemos sido pioneros ha sido en la genética. ¿Cómo hacemos genética de estos animales? Pues, miren, no es tan sencillo porque primero hay que salir al mar y tomar muestras, ya sea que les tomemos una biopsia, o sea, les disparamos una flecha con una ballesta. La verdad es que es como un piquetito de mosco y el pedacito de DNA y de grasa que sacamos han sido, nos han dado información muy, muy útil sobre estos animales. También cuando ellas saltan, desprenden piel porque es una piel muy delgadita. Entonces, ahí nosotros vamos y con una red de pesca o con un colador, este, una red de pecera, perdón, o un colador, nosotros tomamos la piel y la guardamos en un tubo con alcohol grado molecular para poderla trabajar en laboratorio. También si de vez en cuando se encuentra un animal muerto que pudiera tener las condiciones para proporcionar DNA, pues, tomamos de ahí la muestra. Aunque han sido pocos los casos. ¿Y qué hemos obtenido del DNA? Bueno, pues, este, en nuestro grupo de trabajo se hizo el primer estudio con DNA mitocondrial y ese fue el trabajo del Dr. Luis Medrano que es quien dirige nuestro grupo de trabajo y junto con el Dr. Scott Baker, pues, se hizo una primera estimación de los diferentes grupos de DNA mitocondrial. Se han encontrado tres grupos básicos, las que pertenecen al Pacífico Norte, las del Atlántico Norte y las del Hemisferio Sur. Y aquí, este, Luis encontró hace muchos años que había una correlación entre el DNA mitocondrial y la coloración caudal, viéndose que las coloraciones de aleta caudal oscura son más del Hemisferio Norte y las claras más del Hemisferio Sur. Bueno, también hemos trabajado con, con este, con, con, perdón, con este DNA nuclear, particularmente yo hice un estudio con microsatélites y encontramos que la variación genética es bastante alta para determinados los y de microsatélites y básicamente esto nos corroboró lo que ya habíamos visto con, con fotoidentificación, que existen poblaciones diferentes de, dos poblaciones de ballenas corvadas en México que son diferentes, la, la continental y la insular y también, eh, algo que, que es bastante importante es que las ballenas llegan en grupos que llegan en oleadas, hay un primer grupo que se desplaza hasta el sur, luego otro que se queda en, en la bahía de banderas y finalmente todas se juntan al final de la, de la temporada en Los Cabos para regresar a sus zonas de alimentación. Bueno. También les decía que a veces con la biopsia, este, pues sacamos un pedacito de grasa y aquí en el laboratorio hemos hecho estudios acerca de la composición de los ácidos grasos de estas ballenas que nos pueden estar indicando de qué se están alimentando y en dónde. Pero bueno, para, para hablar de los trabajos de laboratorio, este, necesitamos una sesión completa, hemos hecho muchas cosas y este, yo creo que, pues con esto doy por terminada mi, mi plática. No sé si hayan preguntas, si haya tiempo para preguntas. Sí, doctora, hay bastante tiempo para preguntas. ¿Dejo de compartir? Sí, gusta, doctora, sí, por favor, si sean amables. Aldair, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora. Para empezar, este, pues le agradecemos en nombre del Fondo de Cultura Económica su participación en esta excelente charla y por supuesto también al CECID 10 por abrirnos puertas a esta increíble charla sobre las ballenas probadas. Gracias. Además del CECID 10, le quiero comentar que aquí se encuentra la Ciudad de México y que nos acompaña. También tuvimos la presencia de muchas otras escuelas alrededor del país, principalmente del CONALEP que nos acompañaron desde Chihuahua, por ejemplo, con el plantel Juárez 2, al Estado de México con el CONALEP-TECAMAC también y por supuesto también desde Metepec, desde las oficinas nacionales del CONALEP. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos siempre en estas charlas de divulgación de la ciencia. Bueno, tenemos un par de preguntas, pero no sé si los profesores que se encuentran allá con los alumnos en el auditorio del CECID 10 quieran empezar o si les damos la primera oportunidad a los del chat en los que se acomodan, ustedes tienen la palabra. Ya estamos listos. Perfecto, pues, ya tienen los micrófonos abiertos. Directamente la pregunta a la doctora. Por favor, adelante. ¿Cuál es la edad de madurez de las ballenas? Perdón, de la... Del macho y de la... Sí, de los dos sexos, pues, del macho y de la hembra. Este, miren, como les comentaba, te refieres a la madurez sexual, ¿verdad? Los datos arrojan que pueden tener crías a partir de los 5 y los 7 años, pero algo hay que aclarar. Estos datos provienen de pocos años después de que fueron capturadas hasta casi su extinción. Entonces, ahorita justamente en el laboratorio también estamos haciendo estudios al respecto porque sí hemos visto que han aumentado el número de ballenas a lo largo de los años y te puedo decir que hace años teníamos poquitas mamás con cría y estos años estamos teniendo una cantidad muchísimo mayor, lo cual nos da mucho gusto, por cierto, pero este... Quiere decir que estos patrones que yo les mencioné pues han cambiado a lo largo de los años por la misma dinámica de la forma de vida de estos animales y de que las poblaciones se están recuperando. Pensemos que son animales que pueden pesar... Ay, ese dato, no sé si se los dije, este... Pueden pesar hasta 35 toneladas. Entonces, eso quiere decir que necesitan mucho tiempo para madurar, para terminar de crecer, para terminar de desarrollarse y poder tener hijos pues en condiciones óptimas y que esos hijos sean sanos y que puedan sobrevivir porque generalmente las crías son las que van a ser más atacadas por sus depredadores naturales. Entonces deben... Y además deben estar en condiciones las crías de aguantar el viaje que van a tener desde el lugar donde nacen. O sea, por ejemplo, las de aquí de México que se van a ir a sus zonas de alimentación que están en California, en Washington, en Oregon y las de... Esas son las continentales y las que están en las Islas Rebillagigedo hacia el sur de Alaska. Entonces, pues entre más tiempo tarden en madurar sexualmente tendrían crías más sanas. Bueno, y eso es para, en realidad, para todos los mamíferos, ¿no? Pero estos animales por tener esas tallas tan grandes pues requieren un mayor tiempo de maduración. No sé si queda contestada la pregunta porque la edad física se supone que hasta los 27 años ya terminaron de crecer. Gracias. Perfecto. Ni nada. La siguiente pregunta, Cési, diez. Adelante. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es la función del soplo en el mar de las ballenas y cuánto miden las ballenas en ambos sexos? A ver, la primera, el soplo. El soplo es la renovación de todo el aire que tienen en sus pulmones y al igual que el resto de los cetáceos, cuando nosotros respiramos estamos renovando hacia una respiración profunda más o menos el 15% del aire que introducimos en los pulmones. Cuando ellas respiran están renovando alrededor del 90-95% del aire que tienen en sus pulmones. Por eso sale con tanta fuerza, desde luego que hay vapor de agua, pero el soplo en realidad es la renovación del aire que tienen en los pulmones. Y la segunda pregunta fue, perdón, ¿la talla? Sí, ¿verdad? Sí, la medición. Sí, ¿cuánto es lo que medían? Más o menos en promedio, porque siempre como en todo hay variación y tenemos animales más grandes que otros, unos más grandes que otros, pero en promedio son 15 metros, los machos unos 16, las hembras. Las hembras son ligeramente más grandes que los machos, pero créanme, en el mar esa distinción es difícil hacerla. Los datos más bien provienen de los animales que se capturaron durante la cacería comercial, vienen de los balleneros. Ok, muchas gracias. De nada. Adelanto, Cicidias. Buenas tardes, mi pregunta es, anteriormente, ¿cuál era el mayor motivo de que quedaran casi en peligro de extinción? Actualmente, ¿cuál es? ¿Y cómo podemos cuidarlas? Miren, el problema de su casa de extinción como el de todos los mamíferos marinos fue la caza excesiva. Se les capturó por mucho tiempo, desde mediados del siglo XVI más o menos, se les cazaba por su grasa, por sus huesos, o sea, no se desperdiciaba nada, incluso las barbas con las que se alimentan se usaban para hacer corces, eso las llevó a la casi extinción. Y hoy en día, como les decía, los mayores peligros que enfrentan son los enmayamientos, las líneas de pesca que les dejan heridas muy muy serias, por cierto, también no les comenté eso, pero aquí en el laboratorio estamos haciendo trabajo sobre las heridas naturales y de origen antrópico que tienen estos animales, porque sí, sí son serias, las colisiones con los barcos que muchas veces este, híjole, pueden causarles la muerte, otra cosa que no es, que pudiera no ayudarles mucho a nadie es la contaminación de los mares, los plásticos, los microplásticos que son un verdadero problema, otra causa de problemas para ellas y que lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo que es este, la presencia de metales pesados en todo su organismo, en grasa, en músculo, en piel y no solo de los metales pesados, sino de los órganos clorados, o sea, el panorama como que es bastante feo para ellas, pero de alguna manera lo están logrando y están sobreviviendo y hay que decirlo, aquí en México hay normas oficiales para protegerlas y también lo debo decir, todos los trabajos que hemos hecho aquí en el laboratorio han ayudado para, para formar esa norma oficial mexicana para la protección de la, de la ballena jorobada, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México ha estado muy presente en, en muchas cosas que tienen que ver con la conservación de, de estos animales y bueno, de muchos mamíferos marinos. No sé si queda contestada la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Serían todos, muchas gracias por parte del CECITIES. Pues miren, si están de acuerdo entonces pasamos a las preguntas que algunos de nuestros compañeros nos hicieron llegar a través del chat. Olvidé mencionar que también nos acompañan con Alep 5, vecinos, disculpen. Georgina nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué hay temporadas en donde se llegan a suicidar las ballenas jorobadas? A ver, este, fíjense que esa pregunta es muy interesante porque es uno de los grandes mitos que hay acerca de los cetáceos. como tal, un suicidio no ha sido comprobado. En odontocetos, en ocasiones, muchos animales llegan a vararse a las playas, pero las causas han sido muchas, o sea, no hay una sola causa. Puede ser, la más sencilla pudiera ser, por ejemplo, que la pendiente de la playa es tan suave que cuando ellos emiten sonidos mediante su sonar, estos ya no rebotan y entonces ellas podrían pensar, entre comillas, que están en mar abierto y terminan en la playa. También hay estudios que hablan de metales pesados, lo que les decía hace rato, que se van al oído medio y al oído interno y entonces al estar ya dentro del oído interno hacen que las células nerviosas que están en el oído interno y que se encargan del equilibrio y de la orientación pues queden como aplastadas y entonces los animales no se pueden orientar y terminan varados en las playas. Hay otros estudios que hablan de enfermedades porque sí los han hecho y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Los animales enfermos llegan a vararse a las playas, llegan a morir a las playas pero así como suicidio pues la verdad no. Incluso hace muchos años se hablaba del suicidio de los lemmings que son unos ratoncitos porque se tiraban a un precipicio pero no, en realidad al parecer todo era como un control de la población cuando había sobrepoblación pero aquí pues no, no podríamos hablar como de un suicidio porque el término es bastante fuerte y habla de una conciencia y no hemos probado todavía que los animales como tales tengan una conciencia como la que tenemos nosotros y no es una cuestión antropocéntrica es que simplemente no se ha podido probar probar pero no, no, como tal no, no, y eso que por temporadas no, yo creo que algo que que preguntaron hace ratito que cuáles eran las cosas que hacíamos para para la conservación miren lo primero es conocer a estos animales y a todos a todo ser vivo del planeta porque si uno no conoce uno no puede amar lo que no conoce entonces hay que conocerlas y si se van a o sea lo importante es justamente este tipo de charlas de divulgación donde les podamos decir miren son así viven así los encontramos aquí pero si en algún momento tienen la oportunidad de conocerlos en vivo pues háganlo pero de manera responsable ¿no? este porque si hay que hacerlo bien de manera responsable sin pensar que que de veras no nos va a pasar nada por irlo a saber en Estados Unidos les llaman los gigantes gentiles y efectivamente si son gigantes pero de gentiles de verdad que yo no creo que lo sean nos ha tocado estar en grupos de competencia entre entre muchos muchos machos peleando por el acceso a una hembra y créanme oímos los golpes que se dan y nosotros a prudente distancia pero se oyen los golpes se ven las ballenas ensangrentadas o sea gentiles no no entonces si las van a conocer pues que sea de una manera adecuada ¿no? hay que buscar con quien se pueden ver a lo largo de todo nuestro país durante la temporada invernal pero con con prudencia con pues con toda la seguridad posible ¿no? porque también a veces como turistas híjole no se tiene pues quisieran meterse a nadar con ellas cosas que no que no se puede ¿sí? y ahora con internet hemos visto cada cosa que que barbaridad bueno ¿qué les puedo decir? para el instagram ¿no? nada más sí también bueno doctora esto ya lo había comentado durante la charla nos pregunta Litsy Reyes para digamos rememorar ¿las ballenas vuelven al mismo lugar de alimentación o de reproducción siempre? ¿o este cambia cada año? hay muy bonita pregunta generalmente decimos que sí que sí regresan tanto al mismo lugar de alimentación como al mismo lugar de reproducción eso se le llama filopatria pero a veces y generalmente los jóvenes se mueven del lugar y eso es muy bueno porque hay un intercambio este hay flujo genético hay intercambio de genes y la población mantiene entonces su variación de manera alta sí pero sí de manera general sí las mamás les enseñan la ruta de ida y vuelta a sus a sus crías excelente excelente bueno otra vez nos pregunta Georgina del Conalep ¿es cierto que los cantos de las ballenas probadas le sirven a las personas con no sé condiciones como el TDAH o autismo? híjole ese es otro de los grandes mitos que todavía tenemos en nuestra sociedad miren los niños que o jóvenes que tienen estas condiciones pues son diferentes son especiales y no solo ellos no también lo han utilizado mucho con los chicos que tienen síndrome de Down o trisomía 21 la gente creo que ha abusado de eso porque no no hay nada que sea científicamente comprobable de esta situación de hecho hay un trabajo que ahorita no recuerdo el nombre pero en cuanto lo tenga se los mando de que el mismo beneficio lo pueden obtener de cualquier animalito o sea de un perro de un gato o cualquier cosa que 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 les pueda ayudar a estos chicos pero yo no dudo de que pudiera ser pero lo que hay que tener mucho cuidado es quién y cómo están argumentando eso porque a veces este nada más es una cuestión de pues tristemente de negocio y un padre yo creo que quiere lo mejor para sus hijos y harían cualquier cosa pero la verdad pues no hay nada escrito al respecto real artículos científicos que lo puedan fundamentar y creo que eso es lo más importante que hasta la fecha a lo mejor hay que hacer estudios serios y ver qué pasa ¿no? Sí, sí es verdad también lo he escuchado por ejemplo con los caballos y con más animales ¿es verdad? Sí yo lo que tengo entendido por colegas psicólogos es que es el contacto con los animales no tiene que ser en específico uno puede ser cualquiera y eso siempre y cuando los chicos este pues quieran tener ese contacto porque hay otros que de plano dicen no son huraños no los quiero esto me causa estrés entonces mejor no hay que hay que este hay que hay que llevarlo con pinzas ¿no? si esto de verdad les ayuda qué bueno qué bueno pero este no tenemos literatura científica al respecto o al menos yo no la conozco correcto doctora muy bien bueno y volviendo al comportamiento de las ballenas probadas Cintia pregunta ¿cuáles son las causas por las cuales las ballenas saltan de diferentes maneras? pues este es algo que es una pregunta abierta porque todavía una respuesta concreta no sabemos hemos visto por ejemplo hemos visto mamás saltando a la par de los hijos de las crías ¿no? hemos visto animales solos saltando este y hemos visto animales saltándole encima unos a otros entonces este como que una finalidad del salto todavía nos queda mucho trabajo por hacer y mucho por investigar así no podría dar una respuesta concreta sí si Cintia gusta pues también que sea una a la investigación ¿no le parece doctora? sí 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 bueno Daniela nos pregunta ¿cuáles son los meses en los que permanecen en México las ballenas probadas? bueno ajá gracias este mira a mediados de noviembre ya empiezan a estar aquí poquito antes de mediados de noviembre varía según y pueden estar en continente donde las pueden ver hasta mediados de marzo básicamente finales del otoño y hasta principios de la primavera más o menos en la zona continental en las islas Revillajigedo es a partir de enero pero ahí sí es una zona naval militar es mucho más restringida entonces aquí este podrían verlas desde la temporada oficialmente para que los turistas la puedan ver es más o menos alrededor del 15 de diciembre y la deben andar terminando les digo año con año por ahí de la primera semana de marzo una cosa así entonces tienen básicamente de diciembre a marzo para poderlas conocer muy bien ya tenemos plan sí Roberto Galindo me pregunta Mari ¿puede compartir de qué está compuesto el sensor de ubicación de las ballenas para guiarse y orientarse a lo largo del continente? muchas gracias es que pensé que hablaba de los que luego algunos científicos les ponen para ubicar las vías satelital y ya iba a decir ahí sí no sé ahí sí no sé de qué estén hechos porque eso es tecnología pura ingeniería pero si se refiere a la cuestión biológica pues hay muchas teorías al respecto y una es la presencia de magnetita en el cerebro pero no son los únicos animales también hay aves hay muchas cosas y yo creo que esas preguntas son de las más generalizadas que todavía no podemos contestar perfectamente doctora yo había escuchado que el canto de las ballenas es lo suficientemente fuerte como para ser escuchado incluso a kilómetros de distancia entonces mi pregunta era entonces los hidrófonos ¿no? los micrófonos del agua pues para escucharlas ¿realmente no les molestan porque no necesitan estar cerca de ellas o sí? no este el sonido viaja cinco veces más rápido en el agua que en el aire entonces este nosotros metemos los hidrófonos y obviamente estamos escuchando desde afuera y si escuchamos un canto lo empezamos a grabar la distancia pues no efectivamente no tienen que estar cerca ¿no? este pueden estar algo lejos pero entre más lejos se va haciendo más tenue el sonido pero si este en el agua pues realmente ¿cómo decirlo? pues si viaja cinco veces más rápido no no les afecta pues el que pongamos el hidrófono al contrario este a nosotros luego nos afectan los motores de lanchas o cosas que pasen cerca del del hidrófono ¿no? y si vemos que ya no se puede grabar pues simplemente se sube este el hidrófono y se deja de grabar de acuerdo y bueno ligado a aquello los jóvenes del conalev del tanten en el zarco pues quieren escuchar el canto ¿eso se puede? o sea ¿hay alguna fuente a la que podamos acudir para poder escuchar el canto de las ballenas? este es así como que institucionalmente no sé si la Conavio tenga registros y no o sea realmente qué pena con ustedes porque nosotros sí tenemos cantos aquí pero yo creo que lo dejaríamos para una sesión posterior para que los puedan escuchar porque ahorita no tengo ningún disco aquí a la mano de los de los cantos que nosotros hemos grabado pero no hice los en unas en una siguiente sesión podríamos este tenerlos listos para para podérselos presentar y que y que puedan escucharlos es que no no los tengo aquí ahorita a la mano en mi oficina está muy bien y es un pretexto más para volver a escuchar su charla doctora bueno este yo quiero cederle la palabra a mi compañero Antonio Ayala que nos está por decir algo muy importante adelante Antonio por favor bueno es otra pregunta doctora este sobre los cantos de las ballenas en la diapositiva que nos mostró en su presentación decía 12 minutos entonces es es más o menos o sea si entendí es la duración que tienen las canciones pero también mencionó que cantaban durante horas entonces repiten la misma canción o se echan una playlist o como como es ese proceso sí efectivamente gracias por la pregunta sí este el promedio es de 12 minutos pero puede variar entre regiones entre temporadas este pero no no hay un playlist efectivamente la misma canción es una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de toda la de toda la temporada entonces ellos empiezan a cantar y y cuando estamos grabando pues hay que aprenderse un poco la canción para estar atentos en el momento en que van a subir a respirar porque en ese momento hay que tomarles foto de la dorsal de la caudal y si podemos desde luego una biopsia porque todo eso es importante para nuestra investigación pero si es la misma canción todo el día puede durar mucho tiempo ok y bueno por cierto este es que también hemos hecho trabajos de canto aquí en el laboratorio y uno de nuestros estudiantes está pronto a titularse justamente con cantos de ballena jorobada justamente iba a preguntar que si había algún proyecto artístico que vinculara el canto de las ballenas nosotros como tal no lo tenemos es más bien un proyecto enteramente científico sobre el canto de las ballenas es que si también hemos escuchado eso que hay gente que quiere correlacionarlo con la música pero pues nosotros este no somos músicos somos científicos y es otra la es otra la intención que nosotros le damos sí claro claro pero no pero digamos no no este tiene como no está enterada así de de algún proyecto que artístico no la verdad no científicos sí pero artísticos no en algunas partes del mundo lo han hecho pero no no sabría yo decir exactamente cuál es su grado de de bueno adentrar la intención ¿no? porque aparecen luego videos en en internet de gente de orquestas tocando cantos de ballena se parecen algunos pero cuál sea la finalidad y eso pues queda como muy al aire porque son pues videos cortitos ¿no? que pasan en internet o no 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 sabría decirte ¿no? este exactamente cuál es la finalidad o quién los hace para qué los hace no 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 hay por ahí incluso uno circulando donde están este tocando una orquesta no muy grande sobre una balsa en el mar pero no 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 sé no sé igual igual y no es del todo fidedigno no lo sé no sabría decirte ahí sí no doctor y ahorita mencionó que ya más o menos saben cuándo va a terminar la canción porque salen a respirar entonces ya también ustedes van reconociendo el la canción que cantan las ballenas que investigan sí pero cada temporada cambia un poco entonces si me preguntas por ejemplo cómo era hace 30 años híjole ya ni me acuerdo este y hay que ir hay que ir cada año poniendo atención ¿no? para saber en qué momento van a salir a respirar cambia cambia poquito ok algo que que también es interesante de estudiar es que no sabemos quién dirige el cambio cómo se hace pero pero lo importante lo interesante es hay un cambio cada cada año y entre regiones sí también se pueden este estudiar a las ballenas regionalmente por su canto ok muchas gracias doctora son todas mis preguntas pues no tenemos más preguntas en zoom si 10 alguien tiene alguna otra pregunta claro si estamos todavía de tiempo doctora bueno estoy viendo una aquí que preguntan cuentan con trabajos de voluntarios miren no 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 es política de nuestro laboratorio tener voluntarios porque pues nuestro laboratorio es chiquito tenemos muchos estudiantes y pues yo creo que o pensamos también aquí nosotros que cualquier trabajo merece una remuneración y el voluntariado tristemente no tiene remuneración entonces no no contamos con ese con ese programa admitimos a los estudiantes que están haciendo servicio social desde luego a nuestros tesistas a los estudiantes de la materia adaptación de los mamíferos a la vida acuática eso sí eso sí lo tenemos en el en el laboratorio y bueno doctora les podría recordar a los compañeros del conalep milpalta no sé si ya lo hay comentado que cuánto es cuántos años vive una ballena en promedio más o menos miren hay registros de bueno de otras especies por ejemplo las francas encontraron hace poco una que tenía un arpón incrustado en el cuerpo un arpón de creo que principios de 1800 o sea al parecer viven las francas las ballenas francas como 200 años y de las forobadas estaríamos estimando alrededor de unos 70 80 años o sea son animales grandes deben vivir mucho mucho tiempo pero bueno este con la fotoidentificación ya tenemos registros y pues en unos años podremos estar dando una estimación real ya hay técnicas moleculares también para saberlo este un poco complejas pero pues sí eso se sabrá en el futuro no sé si lo vayamos a hacer en nuestro laboratorio pero hay gente en el mundo trabajando a propósito y si las estimaciones son 70 80 años hay gente que da un poco más de años a eso pues creo que todas las dudas han sido resueltas no sé si alguien tenga alguna pregunta más lo que sí es que pues tenemos muchas felicitaciones mire por ejemplo muchas gracias agradece a la doctora María de Jesús y al Fondo de Cultura Económica al contrario por esta interesante charla Noe Pacheco también en el chat le agradece a usted gracias Medrano nos unimos a ese agradecimiento por supuesto muchas gracias a todos por escucharnos por escuchar a la doctora y pues bueno ya quedamos entonces en que si se puede con mucho gusto pues realizamos una charla posterior con usted gracias por lo que quieren también de canto para preparar los cantos no 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 pensé que fueran pero este sí sí con mucho gusto pues agradecemos también a las personas que nos acompañaron a través de Facebook Live Antonio alguien preguntó en el chat si estaría esta charla disponible en algún lugar les puedes decir sí ya ya en el mismo chat puse la liga a nuestro canal de YouTube este ahí ahí van a encontrar esta charla y todas las demás charlas que hemos tenido Gloria adelante gracias doctora pues no me queda más que agradecerles a usted sobre todo y al público y a las escuelas que estuvieron con nosotros muchísimas gracias también al CEDSID por haber estado con sus tres grupos también les agradecemos y queremos invitarles a todos a que participen de nuestra convocatoria está subida en la página www.lacienciaparatodos.mx y este a partir del día 15 de octubre de este mes se van a abrir la convocatoria por si gustan participar es el décimo concurso leamos la ciencia para todos por favor consulten si les interesa la página y las bases y también queremos este darles un aviso bueno todavía falta un poquito la doctora va a estar presente junto con su grupo en la feria infantil y juvenil que va a estar en chapultepec el viernes 15 por favor de noviembre por si gustan ir a visitar a la doctora va a estar ahí y consulten nuestra página de la ciencia para todos ahí es donde va a estar toda la información y otros talleres también pues a todos les agradezco de antemano el haber estado con nosotros y a la doctora sobre todo muchas muchas gracias y que tengan una excelente tarde